Hola amigos y amigas de Abacon TV, te saludo con mucho gusto Araceli Baizabal y el día de hoy, como cada 25 de cada mes, los invito a participar en el día de la campaña naranja. Así es amigos y amigas, y este día sirve para concientizar la realidad que se vive de la violencia contra las mujeres y niñas. Y en ese aspecto te voy a platicar rápidamente algunas cifras que son importantes. Por ejemplo, de acuerdo a la ONU Mujeres, nos señala que el 35% de las mujeres a nivel mundial todavía son violentadas. Así es amigos y amigas, sufren en algún momento de algún tipo de violencia, ya sea física o sexual, pero también nos señala que aproximadamente cada año, desde el 2016, más de 80 mil mujeres mueren. Así es, son asesinadas, ya sea por parte de un familiar o de su pareja sentimental, un poco más del 50%. Esto es, en promedio, estamos hablando que al día mueren más de 137 mujeres por motivos de violencia de género. Razón por la cual debemos prestar una especial atención respecto a la realidad que se vive no solamente en nuestro país, sino a nivel internacional de la violencia de género. Pero por otra parte, quiero también invitarte a que participes en esta campaña naranja. ¿Y cómo lo podemos hacer? Pues de manera muy sencilla. Por ejemplo, a través de la difusión de estos temas, como lo que ahora estamos haciendo. Pero también el poder emitir medidas de prevención de violencia contra las mujeres y niñas. Por ejemplo, en campañas escolares, laborales o incluso en algunos centros comerciales. Y también podemos hacer pequeñas acciones simples, como el portar una prenda color naranja, enseñarles a decir que no queremos más violencia contra las mujeres. El tener un pequeño distintivo que indique o simplemente el poner un hashtag en nuestras publicaciones en redes sociales, donde digamos, ni una más, ya basta. No queremos más violencia contra las mujeres y niñas. Gracias.